Gracias. Buenos días, hermanos. No sé si se acuerdan de mí o no, señor. Gracias a Dios por que podemos estar aquí. Pues escuchando la palabra de Dios, alabándole y bendiciendo su nombre, les extrañamos mucho de esta larga ausencia, aunque no lo creen, pero sí sentíamos la necesidad y acudimos a una iglesia hermosa ya en la guerra, nos traía muchos recuerdos, señor. Gracias a Dios pudimos también alabar la iglesia, sabiendo que ustedes también estaban haciendo la iglesia. Pero gracias a Dios, todos y cada uno de mis hermanos que hicieron algo, que estuvieron en cargo de él, cosas que hicieron. Es el trabajo de la iglesia, realmente. La iglesia es del que nada impide su nombre, ¿sabes? No es de un pastor, no es de un gácora, no es de un presidente, es de Dios. Y es el que le impulsa en el poder de Dios. Yo le doy gracias a los profesores y a cada uno de ustedes que pudieron obedecer al Señor. Gracias a Dios, hermano, gracias a Dios. El día de hoy vamos a estudiar Marcos 10 del 32 al 34. Pero leímos Mateo 27, en donde se habla algo de lo que el Señor Jesús padeció durante el proceso de su compromisamiento y su llevada a la cruz, ¿verdad? Y es algo que es parte de esto. Es un invento incomparable. A veces, como cristianos, nos encanta celebrar la Navidad, nos encanta todo lo que significa. Adornamos el templo de la Navidad, pues, bonita, adorable, las casas. Es un periodo de fiesta. Y también, de repente, en Semana Santa ponemos ruedas blancas y celebramos la crucifixión, la muerte del Señor y la resurrección. Y ahora que estamos llegando a este periodo en el libro de Marcos, en el cual yo le dije que iba a ser un estudio más o menos por encimita, ¿verdad? Pero ya llevamos un buen tiempo en él y hemos estado escarbando un poquito más de lo que tal vez hubiera sido, pues, didáctico, pero creo que es bonito lo que estamos haciendo. Pues ahora viene, ya, aunque vamos en el capítulo 10, los siguientes capítulos ya es parte de la última semana de nuestros amigos. Cuando él empieza, se propone llegar a salir, sabiendo lo que les ocurrió. Entonces, este evento incomparable, que se aproxima, hay muchas maneras de abortarlo. Y a lo mejor hubiera sido bueno que este periodo, esto que estamos estudiando, hubiera sido, pues, cerca de Navidad o cerca de Semana Santa, pero nos tocó aquí, en vacaciones de julio, ¿no? Ya que casi todas las escuelas salieron de vacaciones, ya no están planeando las suyas, etcétera. Pero nos tocó estudiar este pasaje hoy. Es de esta edad. El mundo se centra en algunas cosas, los cristianos nos centramos muchas veces en el nacimiento de Jesús. Y pasamos por alto, inclusive en el nacimiento de la Navidad, algunos textos, los leemos a la ligera, porque pensamos que algunas otras cosas son más importantes. Pero, por ejemplo, si vamos a Mateo 1.21, las palabras del ángel a José fueron muy claras en cuanto al propósito que tuvo este pequeño. Dice, dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús. Jesús significa Jehová Santo. Y el ángel le sigue diciendo, porque salvará al pueblo de sus pecados. Ese es el propósito de la Navidad. Y este texto, pues, ahí está, a veces, a veces, todo en el músculo de Dios. Esta palabra del ángel identifica el propósito y el motivo de Jesús y de la Navidad. Un Salvador que ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. También fue el mensaje que los ángeles le dieron a María. En Lucas 1.31 dice, y llamará a su nombre Jesús, Jehová, Salvo. En el mensaje de los ángeles a los pastores, dice, hoy en la ciudad de David, Osana ha sido ¿quién? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Y por eso es que en Juan 4.42, Jesús es identificado como el Salvador del mundo. Y eso no quiere decir que todo el mundo se salvará, sino que el mundo tiene un Salvador aquí. La abrumadora realidad, tanto de la Navidad como del periodo pascual, es que el Salvador ha venido. Ese Salvador, largamente esperado, el sacrificio final por el pecado, aquel que moriría en tu lugar y en mi lugar, de cada pecador, ha venido. Ese es el Evangelio. Esa es la Buena Nueva. Esa es la Navidad. Y a medida que estudiamos Marcos, hermanos, y los otros Evangelios también, Mateo, Lucas y Juan, resulta evidente que Jesús sabía exactamente lo que iba a suceder. Él sabía a qué vino. Aunque muchos escépticos quieren ver la muerte de Jesús como una consecuencia de sus acciones en la tierra, la Biblia desde el principio nos enseña que el ángel dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todos sabemos, por toda la historia de la redención, hasta este punto revelado en el Antiguo Testamento, que no había ninguna salvación, sino hay un sacrificio. Y todavía no había un sacrificio en ese momento en que vino Jesús al mundo, no había un sacrificio adecuado. Y Jesús nació porque vino a morir por ti. Ha venido a morir por ti. Ha venido a morir como sacrificio por tu pecado y por mi pecado. La última semana, la Semana Santa que llamamos la Semana de la muerte de Jesús, no le tomó por sorpresa a nuestro Señor. No fue un reconocimiento que Él no esperaba. Las primeras palabras, ustedes saben, que salen de la boca de Jesús, siendo aún pequeño, en los evangelios, ¿se acuerdan? dice, en los negocios de mi Padre, que no está. Fue lo primero que se registra de palabras de Jesús en los ejércitos. En los negocios de mi Padre, que no está. Y las últimas palabras que salieron de su boca antes de su muerte en la cruz fue, consumado es. Ya está ahí. Jesús sabía a qué había venido y sabía cuándo había cumplido ese rojo. Cuando dijo, consuma Dios. A lo largo de su ministerio, estuvo claro para él hacia dónde se dirigía. Antes que los romanos supieran algo sobre lo que harían, antes de que Judas supiera algo de lo que iba a hacer, antes de que los principales sacerdotes, los gubernantes y los escribas supieran algo de lo que harían, antes de todo el drama con todos sus detalles se desarrollara en la historia, Jesús sabía cada detalle que iba a pasar. De hecho, Mateo, Marcos y Lucas, estos tres evangelios, registran tres momentos separados en los que él les informa a sus discípulos sobre los detalles de su muerte. Solamente el registro de Marcos menciona esas tres veces. El primero en el capítulo 8, versículo 31. Marcos 8, 31. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitado. después del tercero. Marcos 8, 31. Ya se los estaba diciendo el Señor. De nuevo Marcos registra en el capítulo 9, versículo 31 también, no mucho después, lo dice de nuevo, dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercero. La segunda vez, agrega un poco más de detalle, ¿verdad? Y se va a ser entregado en manos de hombres. Y finalmente el capítulo que nos toca estudiar hoy, el pasaje que nos toca estudiar, en el capítulo 10, versículos 32 y 34, que es nuestro texto, es la tercera vez. Fíjense cómo dice, lo leemos ahorita. Iban por el camino que subía a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Y estaban asombrados y los que le seguían tenían miedo. Y otra vez tomó a parte a los doce y comenzó a contarles lo que iba a suceder. Comenzó a contarles lo que iba a suceder. Diciendo, mirad, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y ellos lo condenarán. Y viene más detalle, dice, y lo entregarán a los genocles y se burlarán de él y le escupirán y lo azotarán y le matarán. Y tres días después, Jesús. Cada uno de los tres, el Señor Jesús va agregando, siendo más específico a la predicción de lo que le sucedería exactamente a él. Él sabía lo que iba a pasar. Y la razón por lo que lo sabía perfectamente, porque sabía lo que iba a suceder, es doble. Y es lo que quiero que veamos esta mañana. Número uno, porque él conocía perfectamente la profecía y el antiguo pescamento. Se lo sabía, como decimos, al revés y al derecho. Ayer platicábamos sobre la Secretaria de Educación, a la que le hicieron una pregunta si los niños iban a tener matemáticas y él dice, la Secretaria de Educación, pues no puedo contestar esa pregunta. Eso dijo la Secretaria de Educación. Pero aquí, hermanos, Jesús les está diciendo perfectamente lo que va a pasar, porque la primera razón es que conoce al pie de la letra, al derecho y al revés, todo lo que dice el Antiguo Testamento, todo. Y la número dos, porque Jesús es Dios. No hay más. Porque Jesús es Dios y él sabe perfectamente todo lo que pasó, todo lo que pasa y todo lo que va a pasar. Punto. Si alguien puede decir el futuro es Dios. Y aquí Jesús les empieza a platicar lo que va a pasar exactamente. ¿Quién de nosotros sabe lo que va a pasar mañana? Lo que va a pasar hoy en la tarde. A veces sabemos de qué vamos a comer. Nadie. ¿De qué me voy a enfermar? Todos quisieron saber cuándo me va a llevar el Señor a su presencia para estar preparado. Todos quisieron saber los números del melante o la lotería, lo que sea. No podemos. Solo Dios conoce el futuro hermano. No, que tengo el don de profecía y yo te voy a decir. Bueno. Olvídense de eso. Solo Cristo. Solo Dios sabe exactamente. Debido a su perfecto conocimiento de las Escrituras y a su omnisciencia. Eso se llama saber todo. La omnisciencia de Dios. Es un atributo que solo Él tiene. Él conoce pues cada detalle de todo lo que va a ser, de todo lo que fueran a planear, de todo lo que fueran pensados. Así que Jesús sabía perfectamente a qué vino. Él nació para poder. Él nació para ser el Salvador y eso requiere la muerte. ¿Por qué? Porque así Dios mismo lo determinó. Los ángeles lo alabaron. Jesús lo predijo. Y hermanos, el corazón de la Palabra de Dios, el corazón de la Escritura, el corazón del Evangelio Cristiano, el corazón de la historia de Navidad, es la salvación de los pecadores a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. que Él conocía todos sus pecadores. Fíjense ustedes, si vemos el pasaje que estamos estudiando al final del versículo 32, dice, Él comenzó a decirles lo que iba a suceder. Es lo que les digo. ¿Quién más les puede decir lo que va a suceder? Nadie, sino Jesús. Nadie excepto Cristo pudo decir lo que les dijo. El versículo 32 dice, estaban en el camino que subía a Jesucristo. Sabemos que Jerusalén era una ciudad asentada en un monte, como a 750 metros sobre el nivel del mar. Pero estaba a más de 1200 metros sobre el nivel del mar muerto, que es uno de los mares que están por abajo del nivel del mar. Y ellos venían de ahí, venían de Jericó. Entonces venían subiendo 1200 metros para llegar a Jerusalén. Por eso decía, venimos, subamos. Él venía por la parte del Jordán a través de Jericó. Y lo más impresionante es que dice que Jesús, ¿dónde iba? Adelante. Adelante. Hermanos, iba adelante de ellos. Jesús. Esto es algo bien importante, porque Jesús no iba a ser arrastrado a la muerte. Vente, ándale que te toca. No, no, no. Él iba adelante. Él más, Él los iba jalando. Los venía arrastrando. Porque venían ellos, iban temerosos, dice la verdad. Desconcertados. ¿Verdad? Iban asombrados, dice. Pero Jesús iba firme. Nunca fue arrastrado. Jesús fue a Jerusalén por su propia voluntad. Nunca fue por la euforia de la multitud. Nunca fue por lo que pude encontrar allá, por la curiosidad. Jesús no fue animado por la predicación o por la paz o por las tradiciones por las que muchos subían a Jerusalén en esa época. Él iba determinado a cumplir el propósito que Dios le había puesto. Él mismo caminaba delante de todo su seguido, indicando que Él es el líder y sabe a dónde va y para qué va. Él está resuelto y a medida que avanza con firmeza a ese lugar hacia su propia muerte y que sabe exactamente lo que sucederá ahí cuando llegue, les va diciendo a sus discípulos. Ellos, ya vimos que les dijo dos meses anteriores y tal vez más, que no están registrados en los evangelios. Pero Él ya les está advirtiendo. Ellos no estaban a los curas. Ellos saben o sospechan o sienten lo que va a pasar. Ellos saben del odio y la animadversión que existe de los líderes religiosos hacia Jesús. Y lo han visto una y otra vez y lo hemos estudiado aquí. Y también saben que lo que Jesús dice es verdad. Si les dicen, el Hijo del Hombre va a ser entregado y le va a pasar esto y esto y esto, ellos saben que es verdad. Es por eso que el texto dice, estaban asombrados. Porque hay un miedo natural en el alma de cualquiera que esté caminando hacia su propia muerte. Hermanos, Jesús, sin vacilar, sin ningún desgano, con una convicción resuelta, camina delante de todos, tirándoles un pequeño grupo que va asombrado, reazo, temeroso, confundido, desesperanzado, simplemente atraídos por la fuerza de la personalidad cristiana. A los dos se les dice más detalles de todo lo que iba pasando. Ya les habían dicho varias veces, pero así los discípulos los siguieron. Y otro grupo más amplio que también vino atrás de ellos. Hermanos, ¿sí se atrevería a seguir un líder que más rumbo al fracaso? ¿Qué tenía Jesús en los señores? A pesar de estar desconcertados, asombrados. Este es uno de los retratos más vívidos y dramáticos de nuestro Señor. Jesús yendo a su muerte resueltamente, llevando a sus seguidores confundidos, asustados, sorprendidos y asombrados. Para los apóstoles ahora su expectativa es sobría. En Juan 11 cuando Jesús les dice vamos a Jerusalén. ¿Qué dijo Tomás? Pues vamos y muramos con él. Tomás sabía a que iban. Dice bueno, si me toca pues me toca. O sea, estaban convencidos de que Jesús iba muriendo. Y ellos pues no sabían que les esperaban. Entonces Jesús los prepara, los ayuda. Hermanos, yo pienso, ¿qué hubiera pasado si Jesús no les hubiera advertido, no les hubieran dicho? Si aún así, vemos que estos judíos educados en una religión, en una tradición, pues sabían de las escrituras, pero no las conocían productivamente. No estaban bien enterados de todo lo que iba a ser el Mesías. No se les había dado ese conocimiento. Los escribas y los fariseos, pues no, no tenían tampoco esa capacidad. Si les preguntaban, oye, ¿dónde van a ser el Mesías? Pues eso sí, luego, luego dijeron, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le dijeron a los magos y a Herodes? Ah, van a ser el Mesías. Y Melén van a ser el Mesías. Eso sí lo supieron descifrar del Antiguo Testamento, pero no supieron descifrar a Jesús. No supieron verle a Mesías, al grado que él lo mataron. Y de hecho, podemos ver cómo después de la resurrección y la disminución de Jesús, él camina con un par de sus discípulos en el camino de Maús y les va abriendo el Antiguo Testamento. Lucas 24, nos dice cómo les explica todas las cosas que pasaron, que dice ahí en Lucas, en el Antiguo Testamento. Y dice, en el versículo 32, dice, bueno, ¿quién no nos dijo esto a Jesús ya? Y cuando Jesús se va, desaparecen, a ellos, como dicen, les cayó el veinte. Se acordaron y reflexionaron. Esto es lo que escribe Lucas, en 18.31, dice, todo lo que está escrito por los profetas, acerca del Hijo del Hombre, se convirtió. Todo esto lo dice mientras iban a Jerusalén. Él les decía todas las cosas que están escritas por los profetas, acerca del Hijo del Hombre. Y así que Marcos, aunque no nos dice eso, Lucas, en la misma ocasión, él les va explicando todo lo que los profetas del Antiguo Testamento y sus profecías dicen acerca del Hijo del Hombre. Bien, ya vimos entonces que Jesús sabía las escrituras proféticas, y que su conocimiento era claro, y que sabía que su muerte fue prometida en el Antiguo Testamento, y que no era de una manera muy genérica, sino que era de una manera muy específica. De hecho, el Antiguo Testamento es bastante obvio. Tenía que haber un sistema de sacrificio, ¿no se acuerdan ustedes? Todo el sistema, el legítico, el Deuteronomio, que se estableció para poder cubrir un poquito el pecado. Dios lo diseñó, Dios lo mandó. Porque Dios siempre ha señalado que la paga del pecado es muerte. Y Dios aceptaba un sacrificio sustituto en lugar del pecado. En esas ocasiones eran los cojeros, las palomas, los dueños, que sacrificaban como sustitutos. Y entonces él fue preparando al pueblo, yo voy a enviar un sustituto que finalmente los di un pie de una vez entre todas. Él les enseñó cómo eran los sacrificios, empezando por Adán y Moe y Eva. Aprendieron que Dios por medio de un sacrificio cubriría la culpa del pecado. El matar al primero, ser viviente y darle su piel como vestido, ¿se acuerdan? Lo primero que hizo Dios con la nieva fue vestirnos. De Abel habían aprendido que no hay muchos sacrificios aceptables, solo hay uno, el que se hace del corazón. De Abraham habían aprendido que es un sacrificio que Dios mismo proveerá y que será satisfactorio. Y de la Pascua aprendieron que tenía que ser un cordero sin mancha. Cuanto menos eso lo tenían que saber. Habían hecho sacrificios toda su vida, toda su historia. No debería de sorprendernos el simple hecho de mirar el tenor general del Antiguo Testamento, de que se iba a requerir un sacrificio. Ellos deberían de haberlo sabido. Jesús les había sido presentado por Juan el Bautista con esas palabras. ¿Se acuerdan que dijo? He aquí el Cordero de Dios, que quita y quita la cruz. Si le hubieran hecho tanto a Juan, ya sabían. Si hubieran entendido el Salmo 34-20, habrían sabido que ninguno de sus huesos sería que plantar una cruz. Si hubieran entendido el Salmo 22-18, habrían sabido que su ropa sería jugada en apuestas. Si hubieran entendido el Salmo 69-21, habrían sabido que personas tontas, que estaban cumpliendo una profecía específica, le estaban dando vinagre para vivir. Si hubieran conocido el Salmo 22-1, habrían entendido el amor de Jesús en la cruz, cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desagradado? Si hubieran entendido el Salmo 22-31, habían conocido el amor de Jesús cuando dijo, consumadles. ¿Por qué está escrito en este Salmo? Sacarías 12-10 habla de la lanza clavada en su costado. El Salmo 16 habla de su resurrección. Y el Salmo 110 incluso habla de su ascensión al cielo. Tantos detalles específicos en torno a su muerte, estaban clarísimos en el Antiguo Testamento. Y seguramente no habían vivido toda su vida sin haber sido expuestos. Y todos debían haber conocido a los judíos, Isaías 53. Tal vez el más grande de todos los pasajes cristiánicos y proféticos del Antiguo Testamento, del siervo sustituto, del siervo sacrificado, que provee redención para todos los pecadores, que es herido por sus transgresiones, que es molido por nuestras iniquidades. Fue mucho antes de esto que Jesús fijó su rostro para ir a Jerusalén. Dice Lucas 9-51, y él fue allí por la razón específica de cumplir las mismas profecías que habían dicho los profetas del Antiguo Testamento. Esta es, hermanos, la forma en que podemos defender la integridad de la vida y la visión de nuestro Señor en contra de todas esas acusaciones escépticas que dicen que Jesús murió por casualidad o que murió por las consecuencias de lo que hizo, de la rebelión que causó. Y Jesucristo fue a la luz porque ese era el objetivo. Y el Antiguo Testamento reveló muchos detalles específicos y Jesús lo conoció aquí porque sabía las Escrituras, y además es Dios, sabía perfectamente lo que iba a decir. ¿Que los líderes de Israel deberían de haberlos sabido? Sí. ¿Cuántas veces Jesús no les dijo y hemos visto en Marcos escudriñadas las Escrituras? ¿Acaso no leíste? ¿Que no habéis leído? Eso les decía Jesús, les repetía y les repetía. No saben, no han leído. Jesús llamó a su ignorancia del propio texto bíblico. Ignorancia porque no es que no lo hayan leído, sino que eran expertos en malinterpretar las Escrituras. Eso no pasa ahora, ¿verdad? Hermanos, hay mucha gente que agarra la Biblia y dice tonterías, malinterpreta la Escritura, no se pone a orar y a pedirle al Espíritu Santo que lo ilumine, y entonces de repente dicen cada cosa que... y en el púlpito. Y hay iglesias que se van derechito al abismo por las malinterpretaciones. El versículo 33 dice, vamos a Jerusalén. Jesús determina ahí que Él será el sacrificio que Dios proviene. Como dice Génesis 22.14, el sacrificio final perfecto. Será el verdadero Cordero Pascual, sin mancha, sin contaminación, que finalmente satisfizará, satisfizará, satisfará, 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 satisfará. La justicia de Dios con su sacrificio. Él abrirá el camino a la presencia de Dios y proveerá salvación y vida eterna para todos los que pongan su confianza en Él. Él va a Jerusalén. Ese es el plan, no hay otra alternativa, no hay un plan B. Él sabe, porque dice, el Hijo del Hombre será entregado. Él sabe que va a haber una traición. Él sabe que lo van a entregar a los principales sacerdotes y a los escribas, a los integrantes aristocráticas, aristocratas religiosos que lo van a condenar. Él sabe que será condenado a muerte. Él sabe que habrá algún tipo de ilegalidad que van a ejercer como legal para condenarlo a muerte. Él sabe que va a ser ejecutado y sabe que no van a ser los judíos. Él sabe que será entregado a gentiles quienes lo van a ejecutar los romanos. Él sabe que se van a burlar de él, que lo van a escupir, que lo van a azotar y que luego lo van a. Pero también sabe que a los tres días van a escupir. Él predijo cada uno de estos elementos y cada uno sucedió exactamente como él lo predicó. Y encuentras que mientras sigues leyendo a Marcos y lees en Lucas y Juan y Mateo, todos los detalles están ahí. Hermanos, no nos sorprende que Jesús supiera cosas que ninguna persona puede saber. Al comienzo de su ministerio en Juan 2.25 y en Marcos también lo vimos, dice que él no necesitaba que nadie le dijera lo que la gente estaba pensando. Él sabía lo que la gente estaba pensando. Si yo sé ahorita lo que ustedes saben pensando, no se espantarían. Y a lo mejor algunos están diciendo, ay que bueno que se convence, ya no fue. O sea, yo no sé lo que están pensando hermanos. Pero si de repente alguien se para aquí y dice así lo que están pensando cada uno de ustedes. Jesús sabía lo que cada uno de nosotros piensa y lo que ellos estaban pensando. O sea, esa es la omnisciencia. Conocía exactamente Jesús, ¿verdad? ¿A qué hora sacar ese pez y cuál era el pez que tenía la moneda para pagar los impuestos? Jesús sabía perfectamente la historia de la mujer samaritana que fue al pozo y le dijo toda su vida conyugal. ¿No se espantarían ustedes? Ella nunca lo había visto y Jesús sabía todo lo de ella. Él sabía exactamente dónde habría un pollito para poder llegar montado en el cruce de Israel. Y ¿saben quién? Él supo y sabía exactamente el diálogo palabra por palabra que iban a intercambiar los discípulos con un rey de Jesús. Palabra por palabra se les ocurrió. Él sabía precisamente acerca del hombre que llevaba un cántaro para que encontraran lo que tenían que encontrar cuando entraran a Jerusalén para hacer la cena, ¿se acuerdan? Para celebrar la última cena. Se acuerdan al que va y no se lo van a encontrar, síganlo y ahí el Maestro quiere que él se pare. Cada detalle, el Señor predijo cada detalle de la destrucción de Jerusalén, que no quedaría piedra sobre piedra cuarenta años antes de Cristo. Él sabía todas estas cosas porque es Dios, porque él es Dios. Se le llama el Hijo del Hombre porque identifica su humanidad, pero es un término mesiánico que aparece desde Daniel 7.13 para describir al Mesías. Él es el Hijo de Dios. Un término que se usa más de ochenta veces en el libro de Israel. Y se refiere a él como Mesías. Él es Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías. Este Hijo del Hombre se le ha entregado. Fue traicionado. Es una realidad agónica, es una tristeza. Ser herido, por así decirlo, de parte de uno de sus amigos. De uno de los dos, de los más cercanos, lo traicionó. ¿Sufrió Jesús por esto? Claro. ¿Le dolió? Claro. Su propio amigo, con quien partía, el que metía la cuchara y su carne. ¿Qué más confianza tenía en todas las competencias? Él fue el que lo traicionó. Jesús, sabio, sabio. Los discípulos no. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Se preguntaba. Jesús, sí sabio. Jesús conoció el dolor horrible de la traición de un hombre, en cuya presencia había realizado milanos durante tres años, y había visto todo sobre su carácter y la virtud. Jesús, y aún así, lo traicionó por el poder del dinero. Y cuando no pudo conseguirlo, consiguió todo el dinero que pudo y huyó, sólo para la cárcel de la violencia. ¿Quién sabía todo esto? Jesús fue rechazado, no sólo traicionado, sino también rechazado, por un grupo muy improbable. Los sacerdotes, los escribas, que se supone que no deben rechazar a nadie, rechazaron a Jesús. Jesús, todo el grupo, toda la aristocracia religiosa de la tierra de Israel, todos los guardianes del judaísmo, todos los proveedores de la religión de Israel, todos rechazaron a Jesús. La única persona sin pecado, la única persona magnífica, el Señor Jesucristo que fue traccionado, también fue rechazado, y luego es condenado a nadie. Y Él dice que va a suceder, y sucedió, y al leer Marcos, Lucas, Mateo y Juan, todos se desarrollan, hermanos, como Él dijo, que sucedería. En el pasaje que leímos de Mateo 27, cuando pensamos en la proporción de los sufrimientos de Jesús, es algo realmente asunto. Es por eso que Isaías lo llama, varón, varón de dolores, experimentados y quebrados. Hablamos mucho de la fragilación de Jesús, y de la conciliación, pero los dolores de Jesús eran profundos, aún mucho antes de parecernos. Cuando uno por accidente se rompe un brazo y le empieza a doler, bueno, pues ahí empieza el dolor, ¿no? Pero cuando alguien sabe que se va a romper un brazo una semana antes, le empieza a doler desde antes. Si supieron, Jesús lo sabía. Jesús comenzó a aparecer mucho antes que nosotros. Él sufrió el tormento de su propio alma. Y es por eso que el Nuevo Testamento refiere tantas veces los sufrimientos de Cristo. Una y otra vez, y habla en verdad, sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Jesús descritos con palabras precisas en Isaías 53. Despreciado, rechazado, triste, entristecido, herido de Dios, afligido, magullado, castigado, azotado, solo, oprimido, afligido, mudo, muerto, sepultado, contado con los pecadores. Derramó su alma hasta la muerte, cargó con todo el pecado. Al final del versículo 33, Marcos, después de haberlo condenado, dice, lo entregarán a los gentiles, y luego se llevará a cabo las cargas. Se burlan de él, lo escupen, la azúcar. Pedro dice, en primera de Pedro 2.23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga. Pero no solo eso, es todo lo que sufrió también en el contexto de ser odiado y rechazado, que llegó a su cúspide según el Evangelio de Mateo. Cuando Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desaparecido? Jesús soporta solo una letanía increíble de horrores. Su flagelación es tanta, que se necesitan dos hombres para hacerlo. Se turnaron, y cuando se casaron, el otro, y así, uno de la muerte, flagelaron a Jesús. Finalmente, lo mataron. Solo para completar el cuadro total aquí, de acuerdo con Mateo 20.19, Él dijo que lo mataría por medio de la crucifixión. Él les dijo eso. Y es la primera vez, la primera vez en Mateo 20, que Él les dice eso sin lo de Dios. La muerte de la crucifixión es un horror de la que hemos hablado y que hemos descrito en los días de Santo. Es un horror y desespero. Hermanos, pero la historia no termina. Siempre, en todas estas tres predicciones, Él termina de esta manera en el siglo XXXIV. Y tres días después, Él resucitó. Y lo hizo. Y lo dijo al comienzo de su ministerio. En cuanto al que hicieron, destruir este cuerpo y, en tres días, lo levantaron. Dijo que moriría. Dijo que resucitaría. Murió. Y murió de la manera en que lo dijo. Y resucitó de la misma manera en que lo dijo. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos, con respecto a Jesús? ¿Cómo apreciamos el sufrimiento? ¿Cómo vamos a sentirnos al enterarnos de todo lo que Jesús padeció con nosotros? Un pastor una vez dijo. Que aunque solamente una persona, tú, hubieras necesitado la salvación de Dios. Jesucristo hubiera venido por ti. Y solo por ti. ¿Cómo vas a pensar en todo esto que padeció Jesús por ti? El día de ayer escuchamos parte de una cantata de Juan Sebastián Baja. No sé si algunos lo conozcan. No hay un amigo. Es una cantata que se llama La pasión según San Mateo. Juan Sebastián Baja, para los que no sepan. Quizás es el músico más grande que ha existido hasta el día de hoy. Él vivió entre el siglo XVII y XVIII. Y él hizo esta composición en el año de 1729. Basado en el texto bíblico de Mateo 26 y 27. Y está la letra del texto tal cual está en la Biblia. Pero en medio de este texto bíblico, Baja y el letrista Christian Frederick Heinrich. Metieron comentarios o respuestas por medio de poemas que un alma redimida, beneficiada por este sufrimiento, puede dar ante el más sublime acto tal. Estos versos son poemas que espero nos inviten a reflexionar y a apreciar el sacrificio de nuestros hermanos. El cual, como dice Pablo en Filipenses 28. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. En su mayoría, estos poemas insertados entre los versos de Mateo 26 y 27 son cantados por el coro. En respuesta a la descripción del sufrimiento del Mesías. Y les voy a leer solamente la letra de uno de los coros, porque si no, la obra dura como tres horas. Pero les voy a leer la letra de uno de los coros. Es el coro que sigue al pasaje de Mateo 27, 15 al 31, que acabamos. Dice así. 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 salvación. Nosotros que hemos sido ya rociados con la sangre de Cristo, ¿cómo vamos a apreciar el sufrimiento de Cristo? No podemos andar por la vida sin acordarnos de lo que el Señor hizo por todos y cada uno de nosotros. Amén. Bendito Padre Celestial, te alabamos Señor por tu sacrificio, por la muerte tan muerta Señor que padeciste por nosotros. Y no queremos dejar Señor de alabarte, de bendecir tu nombre, de conocer tu misericordia. Señor y queremos honrarte y que el mundo aprecie por medio nuestro el sacrificio que tu hiciste Señor. Queremos vivir conforme a tus ordenanzas, tus mandamientos Padre. Perdónanos si no lo hemos sabido hacer. Perdónanos Padre. Y ayúdanos a ser de fieles. Amén. Amén. Gracias.